¿Para qué me acaricias, me besas, me tocas y no me haces nada? ¿Para qué me molestas tan tarde en las madrugadas? Si a la final no me puedes complacer Y yo quedo como un tizón prendido en llamas ¿Para qué me acaricias, me besas, me tocas y no me haces nada? ¿Para qué me molestas tan tarde en las madrugadas? Si a la final no me puedes complacer Y yo quedo como un tizón prendido en llamas Llamas es lo que siento por dentro Lo siento desde hace tiempo que tú no has podido apagar Tonto de lo que te estás perdiendo Si tú no puedes con esto de una vez te puedes marchar Llamas es lo que siento por dentro Lo siento desde hace tiempo que tú no has podido apagar Tonto de lo que te estás perdiendo Si tú no puedes con esto de una vez te puedes marchar Necesito caricias, amor y dulzura como antes me dabas Nunca olvido las noches tan maravillosas que me regalas Tú me enseñaste el éxtasis del placer Y hoy me encuentro sola sin amor no tengo nada Necesito caricias, amor y dulzura como antes me dabas Nunca olvido las noches tan maravillosas que me regalabas Tú me enseñaste el éxtasis del placer Y hoy me encuentro sola sin amor no tengo nada Voy en busca de placer Quien me haga sentir mujer que con pasión me satisfaga Porque tú no lo puedes hacer Me tienes que comprender que ando desesperada Voy en busca de placer Voy en busca de placer Quien me haga sentir mujer que con pasión me satisfaga Porque tú no lo puedes hacer Me tienes que comprender que ando desesperada